Me enamore de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamore como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también Me enamore de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamore como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también You're the love, you're the love, you're the love In my life, in my life, in my life You're the love, you're the love, you're the love In my life, in my life, in my life Tú eres amor, me das calor You're my queen, my sissy woman Tú eres mi posy, me vuelve con si Te bajo la luna si quieres te llevo hasta el cielo mi baby Mi fin es conquistar tu corazón Pierdo el sentido, pierdo la razón Quiero ser motivo de tu obsesión Que a cada minuto sientas que ahí estoy Quiero que me entiendas sutilmente claramente que me muero por ti, por ti Quiero que comprendas que no es fácil pasar cada segundo sin ti, sin ti Quiero que me quieras como yo a ti Quiero que me ames sin que haya fin Me enamoré de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamoré como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también Me enamoré de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamoré como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también You're a love, you're a love, you're a love In my life, in my life, in my life You're a love, you're a love, you're a love In my life, in my life, in my life Ahora todo diferente, enamorado de ti locamente El sentido de toda mi vida, te tengo en mi cora y siempre en mi mente No pienso negarme a tus atracciones, me enamoraron de esas acciones Tú eres la clave de mis canciones, tan bella mujer sin imperfecciones Quisiera sellar ese pacto de amor y cariño y gustarte Que se haga real la promesa de nunca poder separarte Que seas la montaña más grande para así poder escalarte Logrando mostrar esa lucha que tengo para conquistarte Me enamoré de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamoré como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también Me enamoré de esa mujer Que supo ganarme con muchas estrategias sin tener de cien Me enamoré como un doquier Perdido en todos sus encantos, belleza y detalles también You're the love, you're the love, you're the love In my life, in my life, in my life You're the love, you're the love, you're the love In my life, in my life, in my life Jey, Jey, oh, oh Over the Smiley Draycon, el inmortal Oye, nosotros estamos subiendo de nivel